...en las próximas semanas. Señor Secretario. Señor Secretario. Cuando usted está hablando de mis compañeros, la disposición al diálogo. Siempre al diálogo. Pero también la exigencia de que funcionarios de tercer o cuarto nivel dejen de ver en el gremio y en su organización sindical a un enemigo. Somos compañeros de trabajo de ustedes. Somos aliados de la alta responsabilidad de todos ustedes junto con nosotros, que es la de educar a los niños y jóvenes. Compañeros funcionarios de educación, de hacienda, de pensiones, prediquen con la palabra del gobernador, de sus jefes, den un trato digno a los iguales. No somos más compañeros que el niño de vida. Señor director de pensiones civiles del Estado, destacando la atención que su administración ha brindado en lo que para todos los miembros de esta sección.